¿Qué es la coyuntura? Está claro que la coyuntura se lleva el peso significativo de cualquier decisión. No hay posibilidad de imaginar una empresa que proyecte a mediano plazo, porque el cambio es constante, impredecible, incluso en algunos temas hasta inesperado y donde pareciera que estamos en medio de una situación de cierto temblor, el piso se mueve, esa es la sensación. Con lo cual uno tiene que estar, no hay espacio para el largo plazo, para el mediano plazo, no hay espacio, la coyuntura domina, la coyuntura domina y obviamente el futuro es incierto y poco auspicioso cuando la coyuntura domina. Todo este escenario que acaba de escribir Federico Everard, pensado para una empresa, es sumamente complejo y es lo que estamos viviendo. Ahora, pensémoslos en un banco, en una entidad financiera que cada vez tiene más regulaciones constantes del Banco Central de la República Argentina. Es mucho más complejo y uno, a ver, imagina que algún día volveremos. Hoy la situación está desnaturalizada. Los bancos tienen una función que no es la estrictamente natural de su actividad, de su desempeño. Los bancos no existen en el mundo para financiar el déficit del Estado o para actuar como sostenedores de una situación de coyuntura. Con lo cual uno puede tratar de aprovechar esa situación circunstancialmente, pero no puede olvidar que algún día volveremos a tener un banco que tenga que ocuparse de financiar proyectos, de atender personas, de darle recursos a empresas, de sostener el crecimiento de una región a partir de intermediar entre el ahorro y la inversión. Con lo cual uno, algo de eso tiene que hacer. Ahora, resulta muy complicado cuando la tasa es una tasa obligatoria y alta, destinada a desestimular esas cuestiones. Porque hoy, para controlar la inflación, el camino elegido o uno de los pocos caminos elegidos es el crecimiento de la tasa de interés y la determinación de que hay una tasa de interés mínima para los depositantes y eso, de algún modo, es compensado por el Estado, con lo cual uno está en el compromiso, en la obligación de trasladar esa situación al mercado. Y con estas tasas es difícil estimular o por lo menos mantener algún tipo de asistencia. Uno no puede olvidar a que algún día tendremos clientes, pero no puede ofrecerle otros instrumentos que los que hoy están disponibles y los que están disponibles son poco atrayentes. Estamos en una encerrona y en algún momento habrá que encontrar la manera de que ese círculo vicioso de, como hay inflación, aumento la tasa y como la inflación tiene otras causas también, vuelvo a necesitar de aumentar la tasa y la tasa se convierte en un factor desestimulante, en un factor desincentivador. Habrá que romper ese círculo vicioso, pero todavía no ha llegado el momento o no hay condiciones para que eso suceda. Y ante esta serie de regulaciones, ante esta serie de exigencias que tiene el Banco Central para todos los bancos que operan en la República Argentina, ¿cómo hace una empresa bancaria para diferenciarse del resto? ¿Por dónde trabaja para poder tener sus diferenciales que hagan que los clientes quieran elegir a uno u otro? Sí, es verdad, nos iguala. Todos los bancos terminan teniendo productos parecidos. Nuestra alternativa, nuestra única alternativa, y de eso es lo que de algún modo que nos apoyamos y convertimos en puntal de nuestro trabajo es que nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer algún servicio diferencial, algo vinculado con la chance de que seamos más que financiadores de empresas y personas, administradores financieros de empresas y personas, tratando de brindarle la solución administrativa, de gestión, de ayuda que haga que el usuario nos elija por una cuestión de encontrar resuelto su problema de crédito, pero además encontrar resuelto su problema de administración de sus recursos. Esto es un trabajo muy dedicado y donde el banco tiene que comprometerse con el resultado, con la situación, con la suerte de su cliente. Y eso pretendemos que quede evidenciado. No nos resulta indiferente que a alguien le vaya más o menos o muy bien. Uno intenta comprometerse con ese sujeto para que le vaya muy bien, aún en una coyuntura desfavorable, o para que le vaya lo menos mal posible, al menos. Y eso significa darle soporte administrativo, darle colaboración, darle apoyo financiero, darle sugerencias, consejos, asesoramiento. Todo eso intentamos hacerlo. A veces nos sale muy bien, a veces hay que encontrar del otro lado también la apertura para que eso suceda. Incluso aparece un fenómeno nuevo que es el ciberataque a las empresas y a las instituciones financieras. Hoy hay grandes organizaciones trabajando exclusivamente para estar pendiente de que uno cometa el más mínimo error y lo puedan aprovechar. Pero digo, este es solo un ejemplo. El mundo está cambiando aceleradamente y esto tiene una dinámica que se va autogenerando, se va autopotenciando. Hace dos años atrás, el ICHEC parecía una cosa casi novedosa, fuera de casi un detalle preciosista. Era casi una sofisticación. Hoy el ICHEC ya ha desplazado en gran medida al cheque físico y los bancos tienen que adaptarse y las organizaciones tienen que adaptarse y así como esto, bueno, vamos hacia un mundo digital que nos enfrentará a desafíos muy importantes, pero donde los desequilibrios y las desigualdades van a marcarse más nítidamente. Hay quienes pueden seguir esta carrera de manera, digamos, acompañarla y hay quienes les cuesta mucho más trabajo por el tipo de actividad, por sus recursos, por una cantidad de factores. Bueno, para eso estamos nosotros, tratando de también darle el auxilio y la chance de disponer de los estándares que hagan falta. Y hasta acá hablamos del banco específicamente, pero ¿qué pasa con el cliente? ¿Qué es lo que perciben las personas de los bancos en todos estos contextos? El cliente, digamos, los servicios financieros masivos de las características que tienen hoy, con un cliente que termina siendo un número que se vincula a partir de un usuario y contraseña, de algún modo necesita que haya un paso más, porque todos queremos una sensación de gratificación, de atención, de privilegio de algún modo. Necesitamos sentir que alguien, para alguien somos algo más que un usuario y una contraseña. Y eso significa que todos los agentes, todos los colaboradores del banco tienen que entender que la atención tiene que superar ese vínculo tecnológico y ser algo más. El cliente tiene que entender que uno está disponible las 24 horas, los 7 días. Uno tiene que entender que el cliente necesita una ayuda especial por determinadas razones y hay que ser capaz de darle respuestas que en general los mecanismos automatizados no dan. O sea, el automatismo existe, la virtualidad existe, pero eso tiene que tener un acompañamiento de presencialidad, aunque sea casi diría abstracta, pero tiene que estar. El individuo nos va a elegir, la empresa nos va a elegir si siente que somos tecnológicamente eficientes, pero que además si algún día hace falta escuchar una situación particular, individual, única, que escapa al automatismo, ahí estamos, ahí estaremos. Bueno, es nuestra apuesta, es lo único que tenemos para diferenciarnos. ¿Y está sucediendo esto con la vida? En mi opinión está sucediendo, o por lo menos lo intentamos y algunos resultados lo mostrarían como que algo de eso pasa. Nuestro desempeño es bueno, nosotros tenemos hoy números que son mejores que el promedio del sistema privado financiero argentino, o sea, en una relación donde uno dice yo estoy compitiendo con grandes jugadores, con históricos participantes del sistema y de alguna manera logramos hacernos nuestros pequeños espacios, trabajando en pequeños núcleos, brindando un tipo de atención, resolviendo algún tipo de problema, escuchando, y de algún modo algo de eso termina germinando. Este creo que es un banco que todavía escucha a su cliente, a su vínculo, y me parece que en gran medida el sistema financiero ha perdido la capacidad de escucha. Eso que antes hacían los gerentes del banco, que uno decía, bueno, me conoce, yo voy, bueno, hoy eso no existe más y de algún modo nosotros tenemos que hacerle entender y eso es nuestro desafío, es que finalmente, aunque sea de manera casi abstracta, casi volátil, eso todavía lo podemos ofrecer. Y precisamente estas acciones que venía hablando Federico Everard es lo que le ha permitido a un banco totalmente regional como es el Banco Vica poder operar en todo el país y con todo tipo de clientes. Hoy estamos operando con clientes de todo el país, con algunas grandes empresas que nos han confiado tareas específicas. Y nosotros no le pedimos una reciprocidad como en general se exige en estos casos. Eso es, bueno, yo financio, pero tenés que abrir una cuenta o traer la cuenta a sueldos o llevarte otros productos del banco. Lo que uno dice es, ¿vos qué necesitas que yo haga? Yo, solo un pequeño trabajo, solo un pequeño servicio, a mí me alcanza. Ese servicio, si yo te lo presto eficientemente, naturalmente va a generar una respuesta de aquel que lo está recibiendo con satisfacción. Apostamos a que nuestro desempeño sea el que nos permita una reciprocidad. No porque haya ningún tipo de compromiso respecto de dar, pero primero pedir algún tipo de contraprestación. Teniendo en cuenta el nivel de análisis que hace Federico Everard, le hicimos una última pregunta que tiene que ver con una posibilidad de optimismo en un país donde no se puede hablar ni de mediano ni de largo plazo, sino que hay que hablar de diario plazismo. Qué pregunta difícil. Qué pregunta difícil. Seguir viviendo en Argentina es un ejercicio de optimismo. Y la verdad es que uno cree que finalmente la frustración que arrastra este país desde hace mucho tiempo, termine generando una sensación de hastío con los factores que hoy nos han llevado a este punto. Acá hay problemas culturales, hay problemas sociales, hay problemas políticos, hay problemas incluso de estructura de país que en algún momento tendrán que llegar a un nivel de deterioro donde uno dice ahora solo puedo construir y esto habrá que hacerlo. Yo creo que en algún momento las decisiones dejarán de ser el resultado de equivocaciones y terminarán siendo inevitables. los cambios serán inevitables porque no habrá opciones. Uno no puede cuando uno se equivoca demasiadas veces bueno, en algún momento la decisión la toma un tercero o la toma la propia situación. Yo no puedo cometer excesos toda la vida. en algún momento los excesos producen un shock y tengo que me convierto en todo lo contrario por una cuestión de rechazo. Bueno, en algún momento eso pasará. Espero que sea lo antes posible y sigo viviendo en Argentina.